Bueno, empezamos y vamos a hablar sobre lo que hay que tener en la maleta de gimnasio o de entrenamiento. Lo primero que tenemos que empacar cuando vayamos a ir a entrenarse al gimnasio, al parque o a donde sea, es la rutina. Entonces, están los guantecitos, son los típicos de decathlon, son muy útiles cuando vamos a entrenar a un gimnasio de boxeo. O a un gimnasio normal, porque pues en el gimnasio de boxeo nos pueden prestar, pero pues los que usa todo el mundo y por higiene es mejor tener los de nosotros. A ver, el agüita, también es muy importante porque mientras entrenamos sudamos y los que estemos perdiendo grasa, eso es un mito. Es porque el cuerpo está regulando su temperatura, entonces siempre tengan agua en su maleta. A ver, las vendas de boxeo, estas nos van a ayudar pues a no lesionarnos principalmente cuando vamos a entrenar. Y pues lo mismo, higiene, siempre tenemos que tener las nuestras. La cuartita para saltar. Ese cardio es muy bueno, además porque practicamos nuestra coordinación, entonces siempre tienen que tener la suya. La banda elástica, de la que hemos hablado tanto, si vamos al parque es indispensable para poder terminar los entrenamientos, poder estirar, estas de resistencia media. La música, siempre lleven audífonos porque ponen música de mierda a veces en los gimnasios y pues a veces esa música es lo que nos da ese extra de motivación. Entonces, los audífonos, las calleras, nos ayudan a hacer levantamientos pesados sin que se nos resbale la barra o pues las dominadas. Entonces, por ahí está. La ruedita abdominal, a mí me gusta mucho, sirve para entrenar toda la parte del core, la espalda baja y el abdomen. También sirve para hacer algunos estiramientos, entonces pues esas las llevamos, pero si no la tienen no hay problema. También la prestan en los gimnasios, pero pues a veces puede que no. Y por último, la camiseta, la camiseta coyote. Nunca sabemos cuándo vamos a encontrar el amor de la vida y tenemos que siempre estar oliendo rico y con la camiseta de sudada o la que entrenamos no es muy buena idea. Entonces, ahí están las cosas que llevamos en la maleta. Ya veo más.